Hablando de ti, hablando de mi, no se de que mundo vienes De un mundo de amor, en el que tú y yo, no estamos porque no quieres Hablando de ti, hablando de mi, quisiera poder quererte Pero entre tú y yo, prohibido el amor, me gustas tal como eres Hablando de ti, hablando de mi, no somos tan diferentes Pero entre tú y yo, prohibido el amor, me gustas tal como eres Hablando de ti, hablando de mi, yo sé que tú no me quieres Tú sabes que sí, amigo su amor, pero por favor no vuelves Hablando de ti, hablando de mi, quisiera poder quererte Pero entre tú y yo, prohibido el amor, me gustas tal como eres Hablando de ti, hablando de mi, no somos tan diferentes Pero entre tú y yo, prohibido el amor, me gustas tal como eres Hablando de ti, hablando de amor, quisiera que me aconsejes ¿Qué puedo hacer yo, si a mi corazón, le gustas tal como eres? Hablando de ti, hablando de mi, quisiera que me aconsejes